Aquí Aquí Martín, tenemos que plantarlas aquí Tienes que poner la tierra a Martín Para tapar el poquito Muy bien Sí, sí, tiene que ir aquí adentro Sí, sí, tiene que ir aquí adentro Sí Sí Hay que ponerlo con cuidado Muy bien Sí, todavía no faltan muchos árboles Falta el duro y yo sí Tienes que ir aquí adentro Ah, lo siento Martín ¿Todavía? ¿Todavía más profundo? Muy bien Así es que Mira, este es el tamaño del árbol Ahora tienes que llenar todo eso con tierra, por favor Gracias Mira, este es el tamaño del árbol Bobo árbol es Sí Es el tamaño del árbol Así, con el árbol Mira Ahora hay que poner esto con cuidado, Martín Mira Martín Habría que poner esto con cuidado Martín 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!